Muy bien, estamos en el Muy Buenos Días junto a Ricardo Ibañez. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues muy contento. Recibe aplausos en el día. Ricardo, un rockstar del matinal. Bueno, sucede que estamos tratando de educar a la gente y de poder lograr que tomen mejores decisiones. Hoy día hemos visto cómo nos están saliendo noticias que nos dan a entender de que en el fondo los chilenos están tan endeudados que la tía rica, no sé si le suena a la tía rica, pero claro, la clásica tía rica ha elevado hoy día la posibilidad de pedir crédito. Entonces están diciendo, oye, ¿saben qué, chiquillos? Como están tan desbancarizados, nosotros les vamos a ofrecer la posibilidad de que se puedan endeudar más. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de un crédito con la tía rica? La tía rica, tú sabes que básicamente consiste en que yo me saco mi reloj y le digo, ¿sabe qué? Ellos me dan el 60% del valor de mi reloj. O sea, si mi reloj cuesta 100 mil pesos, me van a dar 60 mil pesos y mi crédito queda garantizado. ¿En términos coloquiales se llama empeñar? Sí, claro. En el fondo son las tiendas de empeño. Entonces tú dejas tus lentes, tú puedes dejar tu celular, yo puedo dejar mi reloj, el que esté casado puede dejar su argolla, la cadenita de oro y le dan el 60% del valor en que ellos lo tasen. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo hago el siguiente ejercicio, cada crédito que te dan puede ser hasta por 250 mil pesos y en total no puedes pedir más de 2 mil y 800. Eso es la tía rica. Es la tía rica. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo tengo una urgencia de un millón de pesos. Un millón de pesos. Tengo que pedirle cuatro créditos a la tía rica de estos 250 mil. Pero la tasa que me aplican es una tasa que bordea el 2,5% mensual. Es decir, por cada 250 mil pesos que yo presto, me están cobrando 6.250 pesos todos los meses de interés. Eso en el año te da 75 mil pesos. A eso te agregan un seguro que bordea el 1%. Es decir, en el año te da 5 mil pesos este seguro. Y te dan unos derechos de emisión de entrada y de salida. Para resumir a la gente que está en la casa, si yo pido un crédito de un millón de pesos en la tía rica, voy a terminar pagando al cabo de 12 meses un millón 400 mil. Entonces, ¿cómo saber cuándo un crédito es conveniente? ¿Cómo saber un crédito cuándo es conveniente? Cuando cotizamos. Si usted tiene una necesidad de un millón de pesos, la posibilidad de pedir un crédito en el banco, en el banco de todos los chilenos, no sé si lo puedo decir, pero el banco que se supone que es de todos los chilenos, y yo pido ese mismo millón de pesos y cotizo. Hoy día en la mañana hice la cotización. Si yo pido un millón de pesos en ese banco, que supone que es el banco al cual todos los chilenos debíamos tener acceso. El del Pato. El banco del Pato. Debiésemos terminar pagando, Cristian, 1.125.076. Es bien diferente. Es decir, 125 mil pesos de interés. Pero si pedimos ese mismo millón de pesos en la tía rica, vamos a terminar pagando 1.400.000. Entonces mi pregunta, y lo que invito a la gente que nos dice en la casa, es cómo es posible que el Banco del Pato nos cobre un 12% de interés al año aproximadamente y la dirección de crédito prendario de la tía rica nos cobre un 40%. ¿Qué negocio renta hoy? Un 40%. Claro, pero en todo caso la gente que va donde la tía rica es porque efectivamente no puede pedir un préstamo en una entidad financiera, en un banco. Ese es el problema de fondo, Cristian, que hoy día estamos teniendo una tremenda cantidad de gente desbancarizada. Decimos que el desempleo no es tan duro porque decimos que en el fondo tenemos este empleo por cuenta propia, que en el fondo es el comercio ilegal, los vendedores ambulantes, la gente que vende cosas desde sus casas. Pero cuando nosotros estamos generando este empleo por cuenta propia, lo que estamos generando es precisamente esto. Gente desbancarizada que tiene que llegar a pagar 40% anual de interés por un crédito de un millón de pesos. Una locura. Gente que no está también, que no está cotizando. Ahí vamos a tener otro problema. Con toda esta gente que se emplea por cuenta propia y que trabaja desde sus casas, no paga cotizaciones. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir? Hoy día nosotros estamos medianamente jóvenes, pero cuando la gente que está dedicándose por trabajar... La gente que se está dedicando... Bueno, tú estás joven, yo estoy más a cabo. No digo al contrario. La gente que está trabajando por cuenta propia de una u otra forma no cotiza. Entonces estamos generando futuros adultos mayores con pensiones más paupérrimas que las que nos hicimos. ¿Y qué debemos considerar de una entidad financiera a la hora de pedir un préstamo? Calcular en definitiva, porque nosotros decimos, mira, no te preocupes, la tía rica es plata rápida. Yo voy, empeño mi reloj y saco plata. Avance en efectivo, meto la tarjeta, saco plata y voy para la casa. Lo que tenemos que ver finalmente es el costo total del crédito. Multiplicar todos los gastos, porque en este caso la dirección de crédito aprendario, la tía rica, tiene una serie, tienen un interés que te cobran, tienen un seguro, un interés del 2,5% mensual. Un seguro de un 1% mensual y un derecho de emisión, que es el 3,5% por los seis primeros meses y un 4,5% que se realiza en un pago por los últimos seis meses. Es decir, en todo este adorno, nosotros decimos, hoy el interés no es tanto, un 2,5% ya, pide un millón, voy a terminar pagando un millón trescientos. Pero finalmente, con toda esta, disculpa la expresión, pero todas estas chacharas que le ponen, y le van poniendo, llegamos a que termine pagando un millón cuatrocientos mil pesos en un año. Cobrarle a la gente más pobre, a los segmentos más desposebidos de nuestra población, a la gente que probablemente no está viendo en la casa, que es la dueña de casa, que no tiene acceso y le pide un crédito a un banco, cobrarle un 40% por prestarle plata es un abuso desde mi parte. Ricardo, es que me llama mucho la atención lo que dice de la tía rica que cobra un seguro, ¿un seguro de qué? El seguro, los seguros por la eventualidad que el crédito no se les pague, pero recordemos que son créditos garantizados, porque como a mí me van a dar el 60% del valor de tasación de mi reloj, el crédito si yo no lo pago, tú sabes que, no sabes si sabes cómo funciona la tía rica. Sí. Tú dejas de empeñar tus cosas y no pagas dentro del plazo y no las retiras, pero ellos se quedan con las cosas. O sea, aparte de yo arriesgarme a perder las cosas que dejo, les tengo que pagar un seguro a ellos por si no les pago. Por supuesto, un seguro en la eventualidad que uno pague y un seguro en la eventualidad cubriendo el crédito. Entonces tú dices ¿por qué pasa esto si en el fondo el crédito está garantizado? Ni siquiera tienen que realizar la diligencia del embargo, porque por último un banco cuando te presta plata, si tú no le pagas tiene que ir al receptor judicial a tu casa, te tiene que notificar, tiene que pagar un abogado, te dejas tu arito, te dejas tu joyita y en el fondo el crédito ya está prácticamente prepagado. Ricardo, entonces un paso a seguir para acceder al sistema de préstamo oficial sería partir limpiando los antecedentes de uno, por ejemplo, en Dicom, el temido Dicom. Por cierto. ¿O no es tan relevante eso? Sí, por cierto. Hay dos cosas que hay que hacer. La gente hoy día como gran cantidad de los chilenos está generando sus ingresos a través de los trabajos por cuenta propia, primero formalizar nuestro emprendimiento. Hoy día hay mucha gente emprendedora, ayer en la tarde me tocó estar en la Asociación Chilena de Emprendedores con muchos cabros jóvenes que están tirando sus negocios para arriba. Primero formalizar. Hoy día tenemos la web tuempresaenundia.cl que por 6 mil pesos básicamente que es una inscripción que hay que pagar, tú tienes constituida tu empresa. Entonces empiezas a facturar y empiezas a generar un movimiento que a los bancos después te dicen Pablo, no te preocupes, yo te presto plata porque tu empresa está formal. Punto uno de eso. Y segundo, limpiar nuestros antecedentes comerciales en la eventualidad que esto esté en sucio. Hay vías que son absolutamente administrativas y gratuitas para poder hacerlo. Están en el capítulo 18.5 de la superintendencia de Banco de Instituciones Financieras. ¿A quién puede decir estoy en DICOM pero limpiar eso ya significa hacer pagos, pedir certificado, etcétera, es muy engorroso? Hoy día cuando ha transcurrido determinado tiempo y la duda está prescrita, tú puedes eliminarlo gratuitamente. Un procedimiento administrativo que se hace en la superintendencia de Banco de Instituciones Financieras han parado en el capítulo 18.5. Si lo que falta, Pablo, es que la gente se informe, que la gente sepa, que la gente pueda realizar todas estas acciones que no le van a implicar ni siquiera pagar un abogado y ni siquiera también costos adicionales. Cuando uno asume que se va a endeudar, ¿hay alguna cantidad de meses que sea el óptimo? 6 meses, 12 meses, 24, 36. Distinguir si en el fondo es un endeudamiento de consumo permanente o es un endeudamiento de consumo, de inversión, por decirlo de alguna forma. A ver, ¿cómo cuál? Si yo me voy a endeudar para salir de vacaciones, a ver, ¿en qué mes estamos? Estamos en abril ya, van a venir las vacaciones de invierno o julio. Si yo voy a salir con mis hijos de vacaciones, si me voy a endeudar para ello, no debo hacerlo en más de 6 meses. ¿Por qué? Porque en 6 meses más me voy a enfrentar a nadie ya. Si me voy a endeudar en el fondo en pagar la cuota del auto, en la mantención del auto, 12 meses, porque al otro año voy a tener que volver a pagar. Ahora, si me voy a endeudar en un crédito hipotecario, así me evito el sobreendeudamiento. Ahora, si es un crédito hipotecario puedo tomarlo a más plazo. Lo importante, Cristian, es tener una consideración de cuáles son nuestros ingresos y no destinar nunca más del 25% de lo que ganamos al pago de créditos de consumo. acceder a otro crédito. ¿Qué hace? Ahí tú puedes renegociar con la nueva ley de que veras, la ley 20.720, puedes renegociar un procedimiento administrativo, un procedimiento gratuito nuevamente donde nadie te cobra nada y no necesitas tampoco contratar un abogado y en ese procedimiento tú puedes lograr un mayor plazo de pagar y la condonación de intereses. Por eso es que es importante que la gente se informe, ejerza sus derechos y por sobre todo tenga muy claro que al final de este oscuro túnel que son las deudas siempre hay una solución. Pero, ¿y Begoña? Ah, es que la gente como, porque a mí me pasa que me hablan de números, de sigla y todo y yo dejo de entender, me confundo y todo. Si yo voy y pido un crédito y quiero cotizar, finalmente lo que me tengo que fijar más que el CAE, que el DAE, que el no sé cuántín es en la cuota final y eso lo multiplico por la cantidad de cuotas a lo que yo saqué y digo, pedí un millón y me están diciendo que la cuota que la voy a hacer en 12 es 104.000, eso lo multiplico por 12 y ahí voy a saber. y te da el mejor valor. Porque, ¿qué es lo que puede suceder? En una estrategia comercial tú puedes dar un millón de pesos y Cristian te dice yo te lo presto con una tasa del 1% de interés y yo te lo digo yo te presto con un 1,2% de interés entonces, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué dice la gente en la casa? Es más conveniente el crédito de Cristian y Ricardo me está cobrando más caro pero yo te estoy cobrando menos por mantención, por administración, por seguro y Cristian te está cobrando mucho más por administrarte ese crédito entonces, si tú multiplicas la cuota y no solo la tasa de interés te vas a dar cuenta que con Cristian vas a terminar pagando mucho más de lo que pagarías conmigo. Y entonces, una persona que no está bien económicamente ¿qué le recomiendas si necesita un crédito? Primero, cotizar recordemos que hoy día los bancos tienen la obligación de entregarnos una cotización así como esta que te entregan te vuelvo a insistir esta es la que antes de venir al programa te tienen que entregar una cotización por escrito esta cotización por escrito tiene una vigencia entonces, ¿qué es lo que haces tú? porque como no nos están haciendo ningún favor somos clientes vos pasearnos por distintos bancos entonces yo voy al banco de Cristian y digo Cristian, mira, Pablo me está ofreciendo esto después voy al banco de Begoña con las cotizaciones impresas y le digo ¿sabes qué Begoña? Pablo me ofrece esto Cristian me ofrece esto negociamos ¿quién me ofrece la mejor tasa? y en base a esa tomar la mejor decisión Oye, yo una vez que tengo un crédito hipotecario en una cuadra de un banco a otro bajé 1% de la tasa y un 1% en un crédito a 20 años es muchísimo dinero y te lo juro que fue sin intención yo salí ok compadre perfecto y entonces me llaman del otro banco caminando por provincia me dice oye yo le digo compadre ya no ya cerré con otro banco pero por favor no faltaba más dame dos segundos me llamaban me la bajaban llamaba al otro y le decía oye perdona cerré con este sin quererlo pero si tú tienes que hacerte querer tú eres un cliente tú eres un producto para el banco de manera tal que busca la mujer más linda que pueda acogerte y no te quedes con la primera un detalle también importante cuando uno cotiza también hay que saber hacerlo porque yo he notado que cuando uno solicita estas cotizaciones a veces vienen extras de los que uno puede prescindir por ejemplo seguros que no obviamente seguros de gravamen esos tienen que ir pero de repente seguros de cesantía asociados o de otro tipo también hay que filtrar esa información si por cierto Pablo mira aquí el único seguro que te pueden obligar a tomar es el seguro de gravamen y el seguro de incendio antes los créditos esos han sido así y ojo que no tienes por qué tomarlo con el mismo banco o sea tú perfectamente puedes tomar con Pablo el crédito hipotecario y contratar contigo Cristian el seguro de incendio pero te ponen dificultad en el banco igual cuando uno hace eso es que ahí es lo que sucede que tenemos que tenemos que reclamar porque hoy día la ley la ley saquemos la voz la ley prohíbe las ventas atadas porque antes que te decían ok Pablo tú quieres que te financie tu departamento ningún problema pero me tomas la cuenta corriente chequera la dissenal para tu señora seguro por si se cae un meteorito seguro por si es que aterriza un avión etcétera todo eso encarece el crédito hoy día lo único que te pueden obligar es a que tomes un seguro por si tu casa se quema que es lógico o por si es que te mueres y que se hace si es que uno tiene más de un préstamo si es que tiene más de un préstamo hoy día puedes renegociar con la nueva ley de quiebra juntar todo eso en un plano de igualdad me paro yo acá y digo saben que chiquillos ustedes son mis cuatro acreedores me bajaron los ingresos estoy ganando mucho menos plata así que yo les quiero pagar de esta forma y nos sentamos en un plano de igualdad con la superintendencia que media entre nosotros y logramos un acuerdo de pago porque te vuelvo a insistir el chileno es un buen pagador solamente que muchas veces se le cierran las puertas para poder ejercer sus derechos y si alguien que nos escucha acerca de la ley de quiebras ¿dónde debe acceder para tener información a eso? bueno la superintendencia insolvencia y reemprendimiento es aquella que está facultada para poder llevar a cabo los procedimientos de renegociación es un procedimiento administrativo gratuito que se puede hacer en todas las regiones del país y si en el fondo te debe optar por la quiebra debe buscar abogados especializados y eso lo puede encontrar en defensadudores.cl ¿y cuáles son los cambios excelente ¿cuáles son los cambios de los créditos prendarios? a ver el fondo hoy día la gran modificación que se hizo en los créditos prendarios es que se aumentó el cupo antes tenían un cupo más restringido hoy día es un cupo mayor pero te vuelvo a insistir hay que tener mucho ojo porque yo me tomé el tiempo de hacer el ejercicio ayer y bajo esta nueva fórmula terminas pagando un 40% de interés si es que pides un millón de pesos en 12 meses y eso es absolutamente desproporcionado para la realidad económica que está viviendo el país hoy día perdón yo la porra del curso ¿qué es un crédito prendario? un crédito prendario en el fondo es tú me prestas una cantidad de dinero y yo te dejo mi reloj en prenda ah lo que está la tía rica ya perdón pero si te entregas mi reloj y tú te quedas con esto en prenda por si es que yo no te pago puedes perseguir el coro y hacer este pago y lo que significa que no lo puedes vender en el camino si por cierto y en el caso de la tía rica mi reloj queda en poder tuyo Ricardo si uno se acoge a la ley de quiebra eso entre comillas queda en algún tipo de antecedente que después te dificulte pedir algún tipo de préstamo en la banca el principal efecto de la ley de insolvencia y reemprendimiento la ley 20.720 es la rehabilitación financiera del deudor de manera tal que si tú te sometes al procedimiento de quiebra hay una obligación legal de que te saquen de cualquier registro cristiano y puedes volver a comenzar puedes volver a partir de cero y dejar atrás esta pesada mochila que van a dar en deudor ¿hay momentos del año mejores que otros para pedir un crédito en algo nos podemos fijar para decir si este mes va a estar mejor que otro? generalmente tenemos una sobre oferta de crédito en los periodos de más consumo es decir marzo, septiembre, diciembre por eso es importante poder elegir crédito no en esa época donde todo el mundo anda buscando plata generalmente los meses de baja demanda de crédito son los meses donde podemos tener mejor tasa y lo que es importante ¿qué meses son esos? todos los que no sean marzo, septiembre, diciembre es decir por ejemplo ahora mayo, abril podría ser un muy buen mes para endeudarse porque en el fondo no hay una sobredemanda de créditos de consumo pero ojo que también nos han dicho a través de los medios de comunicación de que van a bajar los créditos hipotecarios pero lamentablemente bajan los créditos hipotecarios pero aumentan las exigencias de los bancos para poder acceder a esos créditos hoy día